...lo del carnaval de Cádiz. Lo siento, pero lo es. Está al revés, hombre, que está al revés. Complicaciones pa' leer la cosa. Pa'l cárcel. Pa'l pueblo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pa'l pueblo. ¿Ahora qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, los estantes van a venir aquí. Incordiamos, incordiamos nosotros con un cantito marido. ¡Vamos! Policia Nacional, Policia Nacional, Policia Nacional. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!